Elimina la cera de los oídos con estas 6 soluciones naturales Si bien deberemos utilizarlos con mayor o menor frecuencia según el remedio elegido, cualquiera de las alternativas ofrecidas es mucho más segura que los hisopos de algodón para eliminar la cera. La cera que se acumula en los oídos es un lubricante natural producido por las glándulas que se encuentran en el canal auditivo. Esta tiene como principal fin proteger la zona frente a los microorganismos y agentes externos, evitando su paso hacia la parte interior del oído. Cuenta con una textura similar a la de un gel, pero está compuesto por restos de grasas y células muertas que se encargan de mantener lejos los microorganismos infecciosos. Pese a esto, es conveniente limpiarla de forma regular, dado que su acumulación excesiva puede bloquear el conducto, provocando síntomas como los zumbidos y la disminución de la audición. No obstante, es importante saber hacer la limpieza, ya que el uso de hisopos de algodón o elementos similares puede traer consigo varios efectos contraproducentes. Por suerte, existen varias soluciones de origen natural que, sin mayor esfuerzo, ayudan a removerla de forma segura. ¿Te interesa conocerlas? 1. Agua oxigenada del agua oxigenada, también conocida como peróxido de hidrógeno, es un producto natural que ayuda a remover el exceso de cera sin afectar el canal auditivo. Sus compuestos antisépticos reducen la presencia de bacterias, mientras que el líquido drena los residuos. ¿Cómo utilizarla? Combina partes iguales de agua oxigenada con agua y, con la ayuda de un gotero, pon dos o tres gotas en cada oído. Inclina la cabeza para que el líquido entre y, pasados tres minutos, cámbiala de lado para remover los residuos. Repite su aplicación cada dos semanas. Ver también, 8 usos del agua oxigenada que te gustará conocer 2. Glicerina La glicerina es una de las soluciones que más se emplean para los problemas causados por la acumulación de cera en los oídos. Este ingrediente ablanda la sustancia y facilita su eliminación en cuestión de minutos. Además, limpia el canal auditivo y ayuda a evitar las infecciones y zumbidos. ¿Cómo utilizarla? Pon un par de gotas en el oído, inclina la cabeza y déjala en esta posición durante tres minutos. Pasado el tiempo indicado, limpia los residuos y repite la aplicación en el oído contrario. Usala una vez a la semana. Aceite de coco conocido por sus propiedades lubricantes y antibacterianas, el aceite de coco es un ingrediente idóneo para remover la cera de los oídos. Su aplicación destapa los conductos auditivos y ayuda a quitar el exceso de cera sin dejar desprotegida la zona. ¿Cómo utilizarlo? Pon a calentar un poco de aceite de coco y, cuando esté tibio, aplica un par de gotas en cada oído. Deja que actúe durante tres o cinco minutos y drena los desechos. Úsalo cada dos semanas. Vinagre de manzana La aplicación de vinagre de manzana en los oídos ayuda a eliminar la cera acumulada y regula el pH de la zona para prevenir infecciones. Contiene ácidos naturales que combaten los microorganismos y ayudan a reducir la inflamación. ¿Cómo utilizarlo? Combina una pequeña cantidad de vinagre de manzana orgánico con agua tibia y aplícalo en los oídos con la ayuda de un gotero. Inclina la cabeza y déjalo actuar tres minutos. Limpia los residuos y repite su uso cada mes. Te recomendamos leer, 6 usos inusuales de la manzanilla que deberías probar 5. Aceite de almendras Los ácidos grasos del aceite de almendras son idóneos para ablandar la cera que se queda acumulada en el conducto auditivo. Este ingrediente, rico en vitamina E, lubrica la zona y calma síntomas como la irritación y la sensación de comezón. ¿Cómo utilizarlo? Pon a calentar una pequeña cantidad de aceite de almendras y, tras comprobar que la temperatura sea soportable, aplica dos o tres gotas en cada oído. Inclina la cabeza para que el aceite llegue hasta el interior y déjalo actuar tres minutos. Drena la cera y limpia la piel de los alrededores. Úsalo cada dos o tres semanas. Aceite de oliva El aceite de oliva extra virgen es otra de las soluciones naturales que te ayudan a remover la cera sin exponer la salud de tus oídos. Este ingrediente contiene ácidos grasos y vitamina E, dos nutrientes que ayudan a lubricar la zona para protegerla de las infecciones. ¿Cómo utilizarlo? Calienta un poco de aceite de oliva y, cuando esté tibio, viértelo en un gotero. Aplica tres gotas en cada oído y déjalo actuar, con la cabeza inclinada, dos o tres minutos. Remueve los residuos y repite su uso una vez a la semana. Como puedes ver, las soluciones seguras para remover la cera están a tu alcance y son fáciles de utilizar. Elige la que más te llame la atención y limpia tus oídos sin poner en riesgo tu bienestar. ¡Suscríbete al canal!